¡Hola! Yo soy Marcos, él es Abdiel, de Salisena en Los Boscos y estamos en el grado medio de Telecomunicaciones. Y vamos a explicar brevemente en qué consiste nuestro proyecto Bosco.net. Bosco.net se centra en el desarrollo de varias redes de sensores inalámbricas permitiendo visualizar información y gráficos en tiempo real desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Hemos decidido utilizar módulos XB porque además de permitir realizar comunicaciones multipunto, consume muy poco y permiten implementar distintos tipos de red, incluyendo un tipo de red propietaria, la Digimesh. Para subir los datos captados por el coordinador a Internet utilizaremos una WIMOS D1 Mini. Pese al bajo consumo de los XB, optimizamos su autonomía por el medio del sueño sincronizado y en los módulos para exteriores podemos cargar la batería mediante una célula solar. Utilizamos la plataforma ThinkSpeak, su modalidad gratuita, permitiéndonos recolectar y analizar datos e incluso generar avisos en función del valor de los datos captados. Hemos creado un canal para cada una de las aplicaciones desarrolladas, permitiendo visualizar gráficos en tiempo real e incluso representaciones más complejas gracias a las herramientas adicionales de MATLAB. La primera de las aplicaciones desarrolladas mediante estas redes consiste en localizar la estancia en la que se encuentra una persona. Para ello, se han colocado cuatro nodos fijos en las cuatro esquinas de una planta. El usuario lleva un módulo coordinador de forma que capta la potencia de la señal correspondiente a cada uno de los nodos fijos. A partir de estos cuatro valores, aplicando el modelo del vecino más próximo, el módulo determina en qué estancia se encuentra el usuario. Esto se transmite a ThinkSpeak y podemos ver a tiempo real dónde se encuentra el usuario. La segunda de las aplicaciones desarrolladas se centra en medir en distintas aulas una serie de parámetros como CO2, temperatura, humedad, presencia e iluminación. Todos los valores pueden verse a tiempo real en ThinkSpeak, así como es histórico. Se ha aprovechado para enviar desde ThinkSpeak un mail en caso de que el CO2 supere un valor concreto. También se ha utilizado la plataforma IFTTT que permite avisar cuando ocurra la situación configurada. En este caso se vuelve a enviar el aviso al correo, pero del mismo modo permite avisar por Twitter, Telegram, etc. La última de las aplicaciones desarrolladas se ha pensado para ser utilizada en situaciones de emergencia. Se centra en que el nodo coordinador sea móvil. En este caso se eleva con un prototipo de dirigible que puede ser controlado desde el móvil. Así se evitan los problemas de alcance debidos al efecto suelo. El módulo de emergencia contiene un GPS y un acelerómetro, permitiendo saber la ubicación y si se está moviendo. En ThinkSpeak, mediante MATLAB, podemos ver en directo la posición de cada uno de los módulos en vista satélite.